Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer una receta clásica de la panadería argentina. Biscochitos de grasa de manera muy fácil, económica y con ingredientes que se consiguen en todos lados. Así que ya se los paso y empezamos a prepararlos. 500 gramos de harina de trigo 4 ceros o todo uso. 25 gramos de levadura fresca u 8 de levadura seca. 2 cucharaditas de sal. 250 gramos de grasa vacuna a temperatura ambiente. Y una taza aproximadamente de agua tibia. Empezamos poniendo la harina en un recipiente junto con la sal y la grasa vacuna. Vamos a trabajar estos ingredientes con las manos hasta formar un arenado. Algo a tener en cuenta es que la grasa vacuna en la heladera queda durísima, así que les recomiendo que la saquen unas 3 horas antes de hacer los bizcochitos para que les resulte fácil integrarla. Por otro lado desintegramos la levadura, le agregamos un poquito de agua y con un tenedor disolvemos. Hacemos un hueco en el centro de la mezcla arenosa y le vamos a incorporar la levadura, que no hace falta que esponje, y también un poco más de agua. Unimos todo con una cuchara y seguimos agregando agua mientras la masa lo pida. Probablemente necesiten un poco más o menos de líquido, así que eso lo van a ir regulando. Cuando la masa empiece a tomar consistencia la vamos a empezar a trabajar muy bien con las manos y ya que tenemos un bollo lo vamos a pasar a la mesada enharinada para seguir amasando muy bien y desintegrar cualquier pedacito de grasa que haya quedado. No se asusten si tienen que agregar más harina o agua, esto no va a variar para nada el resultado de la receta. Una vez que conseguimos un bollito liso y tierno lo vamos a poner en el bowl con un poco más de harina y tapado con un repasador para que descanse durante 20 minutos. Después de ese tiempo volvemos a enharinar la mesada, pasamos ahí la masa y la vamos a desgasificar con los dedos y ahora seguimos estirando con el palo de amasar hasta que quede de medio centímetro de espesor aproximadamente. Con un cortador o una tacita como esta de unos 4 centímetros de diámetro vamos a cortar los bizcochitos, salen unas 90 unidades así que es súper rendidora la receta y como verán bastante económica. Los ubicamos en placas levemente enmantecadas con un poco de distancia entre uno y otro y con un tenedor los vamos a pinchar para que salgan bien sequitos. Los sobrantes de la masa se estiran y se vuelven a armar bizcochitos. Tapamos las placas con un repasador y dejamos descansar 20 minutos más. Ahora si ya los podemos llevar al horno que tiene que estar precalentado a 180 grados durante 20 o 25 minutos o hasta que los noten así, bien dorados, quedan muy sequitos, súper crujientes y con un sabor riquísimo. Espero les haya gustado este video, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima, chau! 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 Chau!